La historia verdadera del pecado original, del autor Antonio Di Benedetto, argentino, del libro Dos veces bueno. A la luz de los acontecimientos científicos modernos, se ha establecido que no fue la serpiente la que indujo a Eva a brindar su manzana a Adán. En realidad, Eva dormía en el huerto del paraíso, a la sombra del manzano, cuando el fruto prohibido se desprendió y cayó por la ley de gravedad de Newton, la misma que enunciaría él más adelante. No solo golpeó con dureza, sino que la sacó de sus virginales sueños de doncella. En su vecindad, Adán aguardaba que ella despertara para invitarla, como todas las tardes, a inocentes juegos. Pero Eva lo creyó culpable. Supuso que él, inmoderado en sus travesuras, le había arrojado la manzana a la cabeza. Entonces, furiosa, le gritó, te la vas a comer. Él, intimidado, se la comió. Ella quedó satisfecha, pero ya habían pecado.